Y ya están listas Lila, Liliana y Lilibet, acompañadas de la agrupación del maestro Amado Lovera para cantarle a toda Venezuela. ¡Bello, bello! En este día tan especial para todas las madres de Venezuela. Primavera de mis 20 años Relicario de mi juventud Un cariño anhelado he soñado Y ese sueño ya sé que eres tú ¿Cuántas veces rogaba al destino Ser esclava de tu sueño azul? Y hoy que sé lo que cuesta un cariño Ya no puedo con mi esclavitud Quisiera amarte menos, no verte más quisiera Salvarme de esta hojera que no puedo resistir No quiero este cariño que no me da descanso Pues sufro si lo alcanzo y lejos no sé vivir Quisiera amarte menos porque eso ya no es vida Mi vida está perdida de tanto quererte Quisiera amarte menos buscando el olvido En vez de amarte menos te quiero más Recordando los amores del pasado Que había sentido en esta vida Vino a mi memoria la otra noche El recuerdo de este amor que no se olvida El primer amor nunca se olvida Porque fue el que dejó en mi corazón La emoción sublime que una vez Albergo en mi pecho esta canción El primer amor nunca se olvida Se recuerda con veneración Ese amor que brota de nuestra alma Llena de pureza y de canto Solo en ti pienso mi bien Desde que te conocí Desde aquel día también El corazón yo te di Las flores de la ilusión Hoy vuelven a renacer Porque con gran emoción La riego con tu querer No me olvides te pido por favor Porque amarte y adorarte es mi obsesión Para ti son mis besos y mi amor Y tuyo es todo entero el corazón Aunque el destino me aleje de ti Te juro que en ti siempre he de pensar Que prefiero mil veces el morir Que dejarte de amar Te consagré mi amor Sinceramente Y a cada instante Si mi amor siempre te va siguiendo Y cuando sueño En silencio te llamo Ya estoy convencida De tu falsedad Todo este cariño Sé que lo fingiste Ayer te marchaste A Dios me dijiste Oh, que triste pena Que cruel soledad Pero nunca podrán romper mis esperanzas Ni esta llama de amor Ha de extinguir Adorarte siempre Será mi venganza Porque sin tus besos No puedo vivir He pasado por la casa En que vivimos Que vivimos en un tiempo tan feliz Si supieras que ya apenas No he sentido Al mirar esos rincones Ya sin ti Yo creí Que no era fácil olvidarte Muchas veces Hasta me quise matar Pero ahora ya comprendo Que es tan fácil Olvidar aquel querer Después de amar En cambio sé que tú sufres Y lloras por verme A tu lado otra vez Eso no puede ser Fuese tan malo Lo que no vale se bota Y no se recoge la vida jamás Algo de eso eres tú No vales nada Eres como un tronco cego Que aunque lo rieguen no brota Por eso negro te pido En mí ya no pienses más Eres como un tronco cego Y aunque lo rieguen no brota Por eso negro te pido En mí ya no pienses más Recordando el límite de suelo Hay fuego lento Fuego de amor encendido Fuego de amor encendido Suspiros que de mí salen Y otros que de ti vendrán Suspiros que de mí salen Y otros que de ti vendrán Se encuentran por el camino Que de cosas se dirán Hay fuego lento Fuego de amor encendido Fuego de amor encendido Hay fuego lento Fuego de amor encendido Fuego de amor encendido Como se va llamando La arena en el río La arena en el río Así se va llevando Tu amor el mío Tu amor el mío Hay fuego lento Fuego de amor encendido Fuego de amor encendido Hay fuego lento Fuego de amor encendido Fuego de amor encendido